Hola, ¿qué tal? Soy Marta Rey, blogger especializada en salud del Instituto Médico Europeo de la Obesidad y hoy de lo que vamos a hablar es de los yogures con el doble de proteínas que hay para ayudarte a perder peso y evaluar si realmente es cierto o no que ayudan a perder peso. Bueno, hace ya bastante tiempo que se habla de estos yogures que salieron al mercado, yo recuerdo hace unos 3-4 años o incluso más, que dicen que tienen el doble de proteínas y que te ayudan a perder peso porque además dicen tener un efecto saciante mayor que el resto de los yogures normales. Y bueno, ¿realmente es verdad? ¿Será cierto que esos yogures con el doble de proteínas te ayudan a saciarte y a perder peso? Bueno, el tema de las proteínas, ya he hablado de él más veces, es bastante necesario nunca quitarlas de la dieta y tomar la cantidad de proteínas necesarias porque las proteínas son el elemento nutriente más fundamental de nuestro cuerpo. Están dentro de los considerados alimentos plásticos o formadores, se llamaban hace ya mucho tiempo y es porque son esenciales para la construcción de estructuras de nuestro cuerpo, como los músculos, los huesos, el pelo, todo se construye a base de proteínas. Entonces nuestro cuerpo cuando toma proteínas procedentes de los alimentos, pues lo que hace es esas proteínas que son moléculas muy grandes con muchas piezas distintas, separarlas en los nutrientes, en las moléculas más pequeñas que son los aminoácidos y con esos aminoácidos luego él construye sus propias proteínas para hacer estructuras en nuestro cuerpo. Entonces los aminoácidos hay 20 en total y 9 de los cuales son esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no los puede fabricar y necesita obtenerlos a través de la dieta. Por eso es tan importante tomar proteínas en la dieta porque si nuestro cuerpo no tiene esos aminoácidos esenciales con los que construir sus propias proteínas para hacer estructuras corporales, pues podemos tener déficits y problemas de salud importantes. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el pelo que tiene queratina, pues está hecho, la queratina es una proteína. El colágeno, que habéis oído hablar de que lo hay en cremas y no sé cuánto, pues es otra proteína con la que nuestro cuerpo fabrica estructuras pues como la membrana celular, parte de, en la piel también hay, en fin. Entonces las proteínas son súper importantes, ¿vale? Pero una de las cualidades interesantes a la hora de hacer dieta que tienen las proteínas es que nos ayudan a perder peso porque son moléculas tan grandes y tan complejas que nuestro cuerpo utiliza muchísima energía para procesarlas, para separarlas en esas moléculas más pequeñitas que son los aminoácidos. Y entonces pierde mucha energía y realmente esa energía son calorías que quema nuestro cuerpo mientras que está procesando las proteínas. Entonces, un alimento que tenga proteínas que a lo mejor son 100 gramos, o sea, 100 calorías que pueda tener ese alimento por cada 100 gramos, en realidad en el cómputo general de ese alimento no son 100, son 80 porque nuestro organismo utiliza 20 calorías, por ejemplo, en procesar esos 100 gramos, por poner un ejemplo. Las proteínas, aparte de que son esenciales, cuando nuestro cuerpo las metaboliza y las procesa, gasta energía y por eso, aparte, ayudan a perder peso, ¿vale? Pero no se trata de hacer una dieta exclusiva de proteínas porque hay otros nutrientes que también son esenciales. Lo que pasa es que si las sabemos aprovechar en nuestro beneficio, pues podemos, nos ayudarían a perder peso. Y entonces, pues vamos a ver por qué, porque resulta que aparte las proteínas tienen un efecto saciante bastante alto, porque como son alimentos muy ricos, nuestro organismo enseguida, que empieza a tomar cualquier cosa que tenga bastantes proteínas, considera que ese alimento es bueno y entonces empieza a segregar las hormonas que hacen que nos sintamos sensación de hambre y nos sintamos satisfechos más tiempo. Y como tarda mucho tiempo en procesarlas, esa sensación de saciedad se prolonga durante más tiempo. Entonces, una comida rica en proteínas siempre te deja con una sensación de saciedad muchísimo más tiempo que una comida rica en hidratos de carbono, por ejemplo, o azúcares, que es todo lo contrario. Los azúcares en cuanto se asimilan tan rápido que enseguida tu cuerpo necesita comida otra vez, ¿no? Al contrario que cuando tomemos algo de proteínas. Entonces, comiendo la misma cantidad de proteínas que el hidrato de carbono, por ejemplo, sentimos mucha más sensación de saciedad y tenemos muchas menos ansiedad por comer que comiendo hidratos de carbono. A la misma cantidad de proteínas que de hidratos de carbono, tiene mucha más sensación de saciedad con las proteínas que con los hidratos de carbono. Y entonces, ¿estos yogures que tienen el doble de proteínas funcionan? Pues sí, funcionan. Por eso que os estaba contando primero, porque las proteínas, al tardarse más en digerir, inviertes energía de tu cuerpo en procesarlas. Y en segundo lugar, porque te ofrecen una sensación de saciedad muchísimo más prolongada que cualquier otro nutriente. Por ejemplo, para que veáis, una versión de yogures 0.0 de una marca cualquiera, ¿vale? Tiene unos 7, la versión del yogur con proteínas tiene 7,9 gramos de proteínas por cada 100 gramos de producto, mientras que otro yogur de la misma marca que no es con el doble de proteínas, también en la versión desnatada, tiene 4 o 5 gramos de proteínas por cada 100 gramos de producto. Entonces, los yogures que tienen el doble de proteínas realmente es como si a lo mejor te comieras dos o tres yogures, pero no tienen tantas calorías y te sacian muchísimo más. Tienen una textura muy cremosa y un poder saciante muy alto. Lo que pasa es que, bueno, cuando tú te pones a leer la etiqueta, ves que pueden tener unos 25 ingredientes diferentes, que no son solo leche, que es lo que supuestamente tiene que tener un yogur, leche y fermentos y poco más, algún endulfante y tal. Pero bueno, dentro de esos 25 ingredientes está queso fresco y ese es el truco que tienen en los yogures con el doble de proteínas, que lo que incluyen es el queso fresco, que es donde está el mayor índice de proteínas. Porque al ser leche como más concentrada, tienen más proteínas que la leche sola, claro está. Y esto es lo que tienen estos yogures para ayudar a tener más proteínas. Los yogures estos con el doble de proteínas son efectivos para ayudarte a controlar la saciedad y te dan más proteínas, con lo cual te ayuda en una dieta de adelgazamiento. Lo que pasa es que habría una alternativa mucho más barata, incluso con más proteínas de las que tienen los yogures con el doble de proteínas, que sería el queso fresco batido, que lo hay en versión desnatada y tiene 17 gramos de proteínas, no, perdón, 12 gramos de proteínas frente a los 7,5 que hemos dicho que tenía, 7,9 que tenía los yogures. Este queso batido está al doble de precio que los yogures con el doble de proteínas y es prácticamente lo mismo, se puede endulzar con un poco de un endulzante sin calorías que tengamos, se le puede añadir algo de fruta o algún copo de avena o algo así para que no sea solo el queso, solo el queso si nos resulta un poco menos apetitoso, pero tiene la misma cantidad de proteínas y está al doble de precio que el yogur al doble de proteínas. Lo que pasa es que, bueno, el otro pues está bastante bueno, pues es tipo petit swiss y la verdad es que van bastante bien. Además, bueno, hay varios estudios, mañana podríamos hablar de eso, hay varios estudios que indican que el calcio procedente de los lácteos tiene un efecto antiobesidad muchísimo más alto que cualquier otro calcio y que ayudan realmente a perder peso, sobre todo en la zona abdominal. Pero bueno, eso lo podríamos hablar en un vídeo de mañana porque es bastante extenso y tal. Entonces, bueno, si tenéis problemas de sobrepeso, tenéis que perder muchos kilos, hacer el trabajo uno solo, es muy tedioso y hay muchas veces que no se consigue. Entonces, lo mejor es acudir a un nutricionista, lo que os digo siempre. Si tenéis que perder poquito peso o controlaros simplemente, pues estos consejos os pueden ayudar. Así que nada, si os ha parecido interesante, podéis darle al me gusta y compartir. Si estáis interesados en seguir viendo estos vídeos, que no se os pierdan los consejos, podéis darle a una pestañita que hay en el lateral en el que os notificarían cada vez que hacemos algún vídeo. Y nada, nos vemos mañana hablando de por qué el calcio procedente de los lácteos tiene un efecto antiobesidad según estudios recientes que han demostrado que además ayuda a perder grasa abdominal. Así que nada, que paséis buen día y tenéis cuidadito con lo que andáis comiendo. Vale, hasta luego, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!